Muchas gracias. Sí, estamos de acuerdo con esta proposición no de ley que presenta el Partido Socialista y estamos de acuerdo en que es urgente detener la sangría de plantillas de empleo público que se están produciendo en este país, no de ahora, sino de hace tiempo, aunque también tenemos la obligación de recordar que la tasa de reposición es una medida que se aplicó por primera vez por el propio Partido Socialista en el año 95 y que en el 2009 la tasa fue del 30% y en el 2010 fue del 15%. Estamos también de acuerdo en la necesidad de requerir al Gobierno medidas urgentes para situar nuestro número de servidores públicos en los niveles de los vecinos europeos, pero también creemos que para esto es necesario e imprescindible aprobar una oferta de empleo pública extraordinaria, sin la cual va a ser difícil poder recuperar todo el empleo público perdido en los últimos años. En esta PNL, en esta proposición no de ley, el Partido Socialista es cierto que amaga con la intención de solicitar esta eliminación de la tasa de reposición efectivos que mencionaba anteriormente, aunque es verdad que se pone mucho el acento en la necesidad de realizar estudios que nos parecen oportunos, pero que para poder de forma imprescindible y desde ya saltar este déficit y esta deficiencia de plantillas en el empleo público es necesario abordar, como he dicho, la limitación en la tasa de reposición de efectivos. Es decir, no podemos utilizar la elaboración de estudios como excusa para no exigir en el próximo debate de presupuestos que no opere más la limitación de la tasa de reposición efectivos. Por eso nos parece que es necesario incluir, para que esa urgencia que detectamos y que compartimos con el análisis que hace el Partido Socialista, para poder abordar esa urgencia y para poder revertir la situación, nos parece que es necesario introducir dos medidas, que una está relacionada con la necesidad que ya he mencionado antes de la oferta de empleo público extraordinaria, equivalente al número de plazas presupuestadas, ocupadas o no. Y, por otro lado, eliminar la mencionada tasa de reposición de efectivos para la futura oferta de empleo público, reforzando así las plantillas de forma efectiva y real. La situación, además, en algunas Administraciones públicas es dramática, muy especialmente, además, en la Administración local. Ya en la proposición de ley que nosotros presentamos y de medidas urgentes para la Administración local y que, lamentablemente, fue rechazada, proponíamos soluciones para acabar con esta situación de urgencia ante la limitación de la tasa de reposición, que ha provocado en los municipios una situación de asfixia para poder prestar servicios públicos esenciales, servicios públicos relacionados con la asistencia en los servicios sociales o incluso con unidades de prevención y actuaciones en situación de violencia machista. Por eso, nos parece que es imprescindible incluir, por un lado, o exigir al Gobierno, por un lado, esta oferta de empleo público extraordinaria, pero también la limitación en la tasa de reposición de efectivos de la próxima ley de presupuesto que debatamos en esta Cámara. Si no se ha adoptado esta medida urgente, nos parece que es más que factible que se sigan produciendo los efectos que nos han llevado a la situación actual, que, en definitiva, significa la reducción de las plantillas y el déficit en la calidad de los servicios públicos y del estado del bienestar. Muchas gracias.